No se quiso dar mayores detalles de cómo deben estar delimitadas estas circunscripciones, o en su defecto si favorece al área urbana o al área rural. Nosotros estamos proponiendo, pero nosotros no vamos a dar a conocer ninguna propuesta mientras esta no esté aprobada por el Tribunal Supremo. La presidenta del órgano departamental electoral ha señalado que en las próximas semanas se dará a conocer estas delimitaciones, y ha informado que para hacer esta propuesta se han respetado las normas constitucionales. Un tema de que hayan circunscripciones del área urbana y circunscripciones del área rural, donde pueden estar ubicadas en cualquiera de los municipios o agrupando distintos municipios.